Biohazard 1-5 Biohazard 1-5 es un nombre interno para un prototipo de Resident Evil 2 que fue abandonado a principios de 1997. A medida que el juego se acercaba a su fecha de lanzamiento de marzo de 1997, los desarrolladores no estaban satisfechos con el producto resultante. En lugar de lanzar un juego con el que no estaban contentos, los desarrolladores se arriesgaron a cancelar el juego y desarrollarlo nuevamente desde cero. Se omitieron muchas de las estéticas y paisajes, incluida Elsa Walker y se desecharon muchos otros personajes y enemigos. Sin embargo, algunos de los personajes se mantuvieron más o menos similares a su apariencia oficial, por ejemplo, León y Jerez. Lado de León León S. Kennedy El papel de León en el juego es el de oficial de policía novato, al igual que en la versión comercial del juego. Sin embargo, en lugar de llegar a Raccoon City en su primer día, está defendiendo la estación de policía de Raccoon cuando ocurre el brote. Mientras está en el techo, los infectados ingresan y comprometen el interior. En algún momento iba a escapar a las alcantarillas con Ada y Marvin. Marvin Branagh, personaje secundario de León. Al igual que León, era un oficial de policía que defendía la estación de las hordas de zombies y otros Bow. A diferencia de la versión final, iba a desempeñar un papel mucho más importante y se suponía que debía escapar a las alcantarillas con León y Ada. Ada Wong, otro de los personajes secundarios de León, su nombre era originalmente Linda al principio del desarrollo de 1, 5, pero finalmente se cambió a Ada. Linda pudo haber sido un nombre funcional para propósitos de desarrollo. Su papel es similar al de Ada en el juego terminado, una doble agente barra espía que trabaja con un brella y que al mismo tiempo es enviada para recuperar una muestra del G-Virus. Tiene la misma personalidad misteriosa y atrevida que Ada en el producto final, excepto que es científica. Lado de Elsa. Elsa Walker, el papel de Elsa era como una estudiante universitaria que regresaba a Raccoon City después de unas vacaciones. En algún momento, se une a John y Sherry donde planean su escape. Elsa pronto se convirtió en Clyde Redfield en el producto terminado. John. Uno de los personajes secundarios de Elsa, conocido como John en 1, 5. Es un civil que busca refugio en la comisaría y, posiblemente, se encierra en una celda para protegerse de los zombies como Ben Bertolucci. Más tarde se convirtió en Robert Kendo en la versión final de VH2. Roy, otro oficial de RTG, rol y escenario desconocido, pero se asume que su rol fue similar al de Marvin. A juzgar por las imágenes disponibles, parece que de alguna manera tenía conexiones con John. Nota 1 lo encuentran en una habitación pequeña, herido e infectado, posiblemente por la mordedura de un zombie, y le da a Elsa las llaves de la celda de John. Después de rescatar a John y regresar con Roy, Roy se convierte en un zombie, después de suplicarle a John que acabe con su vida. Roy finalmente es asesinado a tiros por John. Sherry Birkin. Un personaje secundario de Elsa, William perseguiría a Sherry durante todo el juego. También fue un personaje jugable adicional como en la versión final. Compartido. Estos personajes aparecen más o menos en los escenarios de ambos protagonistas. Annette Birkin, la madre de Sherry y esposa de William. Basado en el arte conceptual temprano, se suponía que Annette también estaría infectada con el virus G y mutaría como su esposo antes que ella, aunque actualmente se desconoce si se suponía que esto ocurriría más adelante en el juego o es un concepto que nunca llegó. Basado es obra de arte. Brian Irons, jefe del departamento de policía de Raccoon. A diferencia de la versión final, Irons era un personaje secundario que ayudaría en la historia de Leon, y la de Elsa más adelante. Tanto su oficio como su carácter son mucho menos morbosos en 1, 5. William Birkin. El marido mutado del padre de Annette y Sherry. Después de ser infectado con el virus G, Birkin deambuló por la fábrica y fue encontrado tanto por Leon como por Elsa, gruñendo Sherry. Eventualmente se dirige al laboratorio, mucho más mutado y vicioso. Enemigos. En el prototipo, los zombies eran significativamente más espantosos y duros, y continuaban arrastrándose hacia el jugador incluso con su cuerpo por debajo de la cintura cortado, es posible que esto ocurra en Resident Evil 2, sin embargo, los enemigos solo pueden ser destruidos por la mitad con la escopeta y es más difícil de lograr. También era posible que un zombie siguiera caminando y atacara al jugador a pesar de que le habían arrancado la cabeza. Sin embargo, una vez que el zombie agarra al personaje, lo empujará e inmediatamente caerá al suelo. Además, los zombies pudieron trepar y saltar de las repisas y levantarse de gatear, lo que no aparece en la versión final. Los zombies que se arrastran, que muerden los tobillos, eran capaces de trepar sobre el jugador y matarlo con un mordisco en el cuello cuando su salud estaba en peligro. Si bien no está presente en la versión final, se abrió camino en el remake de la versión final. La apariencia de los zombies fue mucho más variada, incluidos zombies gordos, zombies negros y múltiples zombies femeninas. Los cuervos y los perros zombies comparten el mismo papel que sus homólogos de Resident Evil 2, con los perros atacando al jugador en áreas exteriores. Esta versión también incluía una raza de perro diferente, como la vieron los perros zombies del pastor alemán que atacarían al jugador en el campo de tiro del RPG. Se suponía que los webspinner se escondían en túneles de ventilación antes de atacar a los enemigos cercanos. 2. William Birkin iba a ser mucho más monstruoso, capaz de matar a otras criaturas infectadas. Como lo demuestra el poco conocido metraje disponible del juego. 1. 5. William también mencionaría el nombre de Sherry varias veces durante su búsqueda. Un cocodrilo gigante y pequeños cocodrilos también aparecieron en la enorme zona del túnel en las alcantarillas, donde presumiblemente iba a tener lugar una pelea, similar a la versión final. 2. Dos enemigos notables en esta versión que nunca llegaron a la versión final ni en ningún otro juego fueron el hombre araña y los gorilas infectados. Paisaje. La comisaría de Raccoon Police se concibió originalmente con un aspecto más moderno. En la versión de lanzamiento, se cambió a un edificio antiguo remodelado por la policía como SEBE. Para encontrar ejemplos de edificios más antiguos, el equipo se coló en una mansión en Japón para tomar fotografías, y decidió que sería más fácil que volar a Estados Unidos y regresar. 1. Armas. Se muestra que 1-5 ha tenido una amplia gama de armas a disposición de León y Elsa. Tanto León como Elsa poseían un cuchillo de combate, con Elsa comenzando con él. El arma tenía su propia ranura de inventario y si León o Elsa no tenían un arma equipada, podrían sacarla presionando R1+. Originalmente, la pistola inicial de León iba a ser la Browning HP, un arma que era una de las armas de mano estándar del RPD. La pistola inicial de Elsa iba a ser la Six-Sauer P228 que se suponía que debía adquirir de un oficial de policía muerto. Además, tanto León y Elsa fueron originalmente establecen en tener armas cortas de fuego de ráfaga adelante en el juego, tanto la Beretta 93R y Glock 18 aunque no se sabe lo que hubiera armas fue a quien. El Remington 870 podría ser utilizado tanto por León como por Elsa. Basado en imágenes anteriores, el modelo de escopeta debía ser de longitud completa, similar a como lo hizo en el primer juego punto con una culata y bomba de color negro sintético, pero luego se cambió a la variante con empuñadura de pistola que se presentó en la versión final. La SPAS-12 que estaba equipada con una culata de plástico, disparada en semiautomática y más poderosa que la Remington 870 estaba configurada para ser otra escopeta y estaba destinada a ser utilizada por ambos personajes. Las granadas de mano también estaban en el juego, un arma que probablemente era exclusiva de León, ya que Elsa tenía el lanzagranadas. Además, el lanzagranadas debía tener la culata estándar en lugar de una empuñadura de pistola que se ve en la versión final. Al igual que las rondas en el lanzagranadas, León pudo utilizar Frag, Napalm y granadas ácidas. El M-202 Flash también estaba configurado para regresar del primer juego y se usaría durante el enfrentamiento final climático contra William. El lanzallamas también era un arma que regresaba y estaba disponible para León que se encontraba en un casillero de la fábrica. De hecho, el arma llegó a la versión final, pero fue trasladada al laboratorio. Se estableció una tubería de metal para ser una segunda arma cuerpo a cuerpo en el juego, que tenía un rango de ataque más largo e hizo más daño a los enemigos que el cuchillo de combate. Un Ruger Super Redout que estaba destinado a ser el Magnum del juego y era un arma disponible para ambos personajes. El Mach 11 iba a aparecer en el juego, pero su diseño en la versión final fue ligeramente diferente, ya que su cubierta de barril era suave en lugar de ventilada en la versión comercial del juego. El HK 51 estaba listo para aparecer y se suponía que era el rifle de asalto del juego que iba a ser utilizado por ambos personajes. Hizo más daño que el Mach 11i, posiblemente, se desbloquearía después de completar el juego, similar al Gatlingoon de la versión comercial del juego. Por último, el Colt Piton estaba configurado para regresar del primer juego, y por su descripción, era el mismo usado por Barry e Insta al jugador a manejarlo con cuidado. El arma, supuestamente, hizo más daño que el Super Redout, lo que la convertiría en la segunda arma más poderosa del juego, detrás del lanzacohetes. Actualmente se desconoce cómo el jugador obtendría esta arma, aunque se especula que el jugador tendría que completar el juego bajo ciertas condiciones, al igual que la HK 51. El icono de la SPAS-12 fue reciclado y utilizado para el juego Dino Crisis, como la versión con culata de la escopeta. Bueno, si te gustó el vídeo no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo. Adiós y hasta la próxima.